¿Cómo hemos avanzado en la estrategia de incorporación? Adelante. Gracias. Aquí planteamos hace cerca de dos meses y medio cómo íbamos a realizar este trabajo. No sé si lo puedo explicar allá. Muchas gracias. Lo que planteamos es que se iba a hacer en cinco etapas. Entonces, estas cinco etapas, en cada una vamos a incorporar a 450 mil adultos mayores y vamos hasta este trimestre de noviembre, diciembre. Iniciamos en el mes de agosto por el tema de las vedas electorales. Iniciamos el registro hasta agosto. Iniciamos en todo el país, pero al 100 por ciento en 1.182 municipios, que son los municipios más pobres del país. 361 municipios se concluyó el registro en el siguiente bimestre, que es septiembre-octubre y 317 municipios se están todavía trabajando la incorporación para el mes de noviembre y diciembre. De tal manera que nuestro padrón ha crecido en un millón 350 mil adultos mayores adicionales. ¿Cómo vamos a pagarles a ellos? Quienes pertenecen a estos 1.182 municipios, que son los más pobres del país, iniciarán a cobrar julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre. Es decir, a ellos les van a llegar tres bimestres, a los otros 361 municipios serán dos bimestres y a los que estamos ya en la etapa tres, que es noviembre y diciembre, les llegará un bimestre. Así es como se planificó, dándole prioridad a los adultos mayores de los municipios más pobres del país. Y el próximo año seguiremos incorporando hasta llegar a la meta de dos millones 250 mil. ¿Continuamos? Gracias. De tal manera que para el bimestre, que ya se cubrió julio-agosto, cobraron ocho millones y ahora en el mes de noviembre vamos a pagar retroactivo. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer el registro posterior al inicio del compromiso, por lo que ya expliqué. De tal manera que en julio-agosto vamos a tener ya un padrón pagado de ocho millones 450 mil personas, para septiembre-octubre ocho millones 900 mil, para noviembre-diciembre nueve millones 350 mil. Con esa cifra vamos a cerrar en este año y vamos conforme al plan. De hecho, tenemos más adultos mayores registrados que han adelantado su registro. Si llegan a un módulo y todavía no era el tiempo, de todos modos se les da la atención y se registran para poder facilitar que no tengan que regresar. Se están recibiendo a todos. Ya tenemos un millón 850 mil personas registradas. Adelante. De tal manera que, bueno, este es nuestro cierre global para este año, que este bimestre es el último. Son nueve millones 350 mil adultos mayores que ya tendrán acceso a su pensión y la inversión de 154 mil 660 millones de pesos. Aquí les vamos a comentar, adelante, cómo vamos a convocarlos para la recepción de su tarjeta. Abrimos un link que es pensión.adultosmayores.bienestar.gov.mx y ahí pueden consultar cuando ya va a estar lista su tarjeta. Van a capturar su CUR y ahí les va a salir lugar, fecha y hora. En este momento estamos iniciando con Ciudad de México y lo pueden consultar. La próxima semana se abrirá a nivel nacional y vamos a pedirles que quienes tengan acceso a internet y tengan un adulto mayor en su familia, los ayuden. Y para quienes viven en las comunidades lejanas lo haremos como siempre lo hemos hecho a través de la convocatoria Casa por Casa para facilitar la comunicación. Y también les estamos enviando un mensaje SMS. Ahora también estamos poniendo como requisito un teléfono celular para facilitar la comunicación con ellos. Y lo quisimos traer el día de hoy para que tengan confianza de que es un mensaje de la Secretaría de Bienestar. Entonces, en este mensaje, por ejemplo, dice Guadalupe Hernández recibirá su tarjeta de la pensión de adultos mayores el 4 de noviembre a las 12 p.m. en la alberca olímpica, como un ejemplo. Para que los adultos mayores sepan que es importante que esta información es puntual, les estamos sugiriendo la hora. Si alguien por algún motivo está enfermo, no puede ir en persona, ya saben que pueden mandar a su auxiliar que registraron cuando se anotaron para la incorporación. Estamos realizando todas las estrategias que nos permitan facilitarles el trámite a los adultos mayores.